Milo esker gaurere gurekin etortza gatik. Para empezar, Joaquín Nieto, Internacional de Trabajo en España y co-coordinador del Grupo de Expertos de la Asamblea Ciudadana para el Clima. Cuando quieras. Gracias. Eskerikasko, egunon. Es un privilegio participar en este proceso, en este torquisuna eraikis, en este proceso de construcción de futuro, en una iniciativa tan interesante como la que estáis llevando a cabo desde una institución tan singular como es una Diputación Provincial Vasca y, en particular, la Diputación Provincial de Guipúzcoa. Es un tipo de institución bastante singular, la que os da un mandato y unas responsabilidades también singulares y unas posibilidades de acción que creo que os debemos felicitar por cómo la estáis articulando. es muy diferente de lo que se hacía hace 15 años, 10 años incluso, y está acoplado a nuestro tiempo. Entonces, mi primera felicitación es por el enfoque que estamos viviendo estos días y que hacéis de este proceso de construcción de futuro. Es un enfoque que tiene en cuenta las diversas dimensiones. O sea, no es solo la dimensión medioambiental, sino que hay otras dimensiones relacionadas. Obviamente es la dimensión económica y la dimensión social, aunque no son las únicas. Me gusta hablar de dimensiones y no de pilares, porque en realidad la interacción entre unas y otras es enorme. También hay dimensiones éticas que han aparecido en las ponencias e incluso dimensiones culturales como las que hemos podido vivir esta mañana, que son muy importantes. Y en el vídeo que se presentó ayer sobre la palabra, la transformación que habían tenido los sectores en el País Vasco, y en Guipuzcoa en particular, que me pareció muy sugerente. Entonces, es importante abordar todas las cuestiones, incluida la cuestión medioambiental, desde todas esas dimensiones. En mi experiencia personal, yo soy una persona que viene del mundo obrero, vengo de la lucha obrera, de la lucha obrera incluso antifranquista, por mi edad, he tenido que vivirla, esa lucha obrera antifranquista de antes de la democracia, y después he tenido que dedicarme a cómo los trabajadores podían desarrollar su trabajo y defender sus derechos en un mundo que era cambiante, y he podido contribuir a que la dimensión medioambiental entrara en el mundo del trabajo, pero también a que la dimensión laboral y sociolaboral entrara en la agenda medioambiental, y en particular en la agenda climática. Y he dedicado muchos años de mi vida a las negociaciones climáticas internacionales y a relacionar estas agendas y a defender una perspectiva, a la que luego abordaré, que es la perspectiva de la transición justa. Y hablando de transición, otra de las virtudes que creo que tiene este Torquizuna era X, es que se plantea con una visión dinámica, en un mundo que está cambiando, en un cambio de época, y que viene determinado por unas macrotendencias, entre las cuales está la tendencia medioambiental, la transformación, la transición energética y medioambiental, imprescindible para evitar un cambio climático, para evitar también un colapso socioambiental que amenaza a nuestra sociedad y que amenaza a la civilización. Y uno de los factores que explica este cambio de época que estamos viviendo es precisamente este, pero va acompañado de otros, por supuesto, del cambio tecnológico, que para muchas personas aparece como el fundamental. Y sí que es clave, sí que es clave. Toda la digitalización está transformando nuestro mundo, nuestra manera de trabajar, producir y consumir, nuestra manera de relacionarnos, y lo está haciendo muy deprisa en un mundo global y todo esto configura que no es una revolución industrial más, sino es una revolución industrial muy singular. Y estas dos macrotendencias, la climática y medioambiental, la transición energética y medioambiental y ecológica y la transformación digital, vienen acompañadas de otras que no son menos importantes. Los derechos de las mujeres, es decir, todo el cambio de la visión de género que tiene la sociedad sobre sí misma es un cambio revolucionario. En 10.000 años de civilización humana no había sucedido nunca, las mujeres siempre en una situación subordinada y han dicho que no, que tienen todo el derecho del mundo a jugar su papel en la sociedad, a no sufrir más discriminación, pero además a tener igualdad de oportunidades y representar el papel que ya venís representando. Fue espectacular. Ayer escuchar las ponencias de la directora de Medio Ambiente y de la diputada de Transporte, fue espectacular veros ahí dirigiendo, que es el rol que tenéis como el de todos los demás. Bueno, esta transformación es enorme también y está cambiando nuestro mundo y hay que considerarla igual que otras, los cambios demográficos, que influyen y influyen mucho. En sociedades en invierno demográfico, como es la europea, la española y la vasca, donde nacen menos de los que fallecen y otras sociedades como el África subsahariana, donde hay un 14% de crecimiento demográfico, lo que significa que se doblará la población en poco tiempo y todo eso, junto con los conflictos internacionales, con los desplazamientos climáticos, influye en el incremento de los movimientos migratorios a una velocidad enorme. Hoy hay el doble de migraciones de las que había a primeros de siglo y la mitad de la que habrá dentro de 10 o 15 años. Estamos a vísperas de tener, ahora tenemos casi 300 millones de desplazados, refugiados, migrantes, en nada tendremos 500. Y aunque las migraciones es un fenómeno que acompaña la historia de la humanidad, 500 millones de migrantes tienen un impacto enorme y todo eso habrá que gobernarlo conjuntamente. O sea, que todo lo que estamos discutiendo aquí lo estamos discutiendo en un contexto de cambios muy importante y además lo estáis haciendo así y en un contexto de pospandemia. Estamos, bueno, de pandemia todavía, pero ya en un proceso de recuperación pospandemia, en lo que es clave, porque esa recuperación puede ser un escenario muy prometedor, pero depende de cómo se hagan las cosas y desde luego congresos como este pues sirven para ordenar el pensamiento, para ordenar la acción de una manera colaborativa y entender todas estas cuestiones interrelacionadas y aprovechar las oportunidades de reconstruir este mundo que son las que tenemos ahora en este escenario pospandemia que, como digo, es prometedor. Y aquí en este grupo, bueno, hay otros grupos que van a hablar de las otras cosas, de la dimensión social, de cómo mantener y mejorar el estado del bienestar. En la ponencia de Sincia, ayer, claro, ayer ella decía las amenazas sobre, o sea, qué va a pasar con el estado del bienestar europeo. Quizá el enfoque debería ser qué hay que hacer para mantener y fortalecer el estado del bienestar europeo, que no solo es la clave que permite la convivencia y el contrato social en Europa, sino una de las claves que puede permitir un contrato social a nivel mundial imprescindible para resolver todos estos asuntos. Porque no sé si es una tendencia, algo lo es, pero sí que es un contexto claro los altos niveles de desigualdad en los que tenemos que ir haciendo todo esto. Pero aquí tenemos que hablar de medio ambiente. Bueno, es impresionante y bastante apabullante la cantidad de, no sé cómo diría yo, de líneas de acción, de objetivos, de líneas de acción, de acciones, de medidas que habéis emprendido en un lugar, digamos, tan pequeño, aunque sea tan importante y tan dinámico como el de Guipuzcoa y la Diputación de Guipuzcoa. Y en ese sentido, pues, nos tenemos que felicitar y cualquiera que lleve tiempo comprometido con el medio ambiente, si mira años atrás y ve unos gobernantes con ese nivel de conocimiento y de implicación y de colaboración interinstitucional para desarrollar todas las medidas que habéis desarrollado, pues, lo primero que hay que hacer es felicitaros porque os merecéis esa felicitación. Y, particularmente, hay algunas cuestiones que destacan más que otras. Destacaría, por ejemplo, en el campo de la energía esa iniciativa de esas comunidades energéticas y cooperativas energéticas. Las comunidades que son un tipo de iniciativa diferente en espacios públicos, espacios municipales que se ponen al servicio para poder instalar energías renovables en un proceso de autoconsumo y de energía distribuida y ese fomento de las cooperativas para que las personas puedan tener, las hogares puedan tener, disponer de un autoconsumo a unos precios que explicabais aquí de 2.000, 3.000 euros de inversión que son muy, 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 muy golosos, muy interesantes sobre todo en un tiempo que estamos viviendo con los precios de la electricidad que estamos viviendo y la verdad que si eso avanza es un ejemplo enorme y un ejemplo de que tiene un doble interés porque una de las mejores contribuciones que puede hacerse para evitar el cambio climático catastrófico y la descarbonización no es sólo el generar energías renovables sino el hacerlo de manera distribuida y hacerlo con autoconsumo porque el problema no es sólo la fuente de energía es también que hay que reducir los consumos de energía hay que ahorrar hay que aproximar los consumos de energía a las personas mismas y a las iniciativas que lo producen y ambas iniciativas que van dirigidas a las empresas y van dirigidas a los hogares pueden ser un interés y pueden ser un ejemplo para todo el País Vasco para toda España y para toda Europa o sea que en ese sentido creo que una de las cuestiones que contasteis ayer una de las iniciativas que contasteis ayer que más potencial tiene imagino por lo que hablabais pues que está todavía iniciando su desarrollo pero que más potencial tiene es este y una de las cosas que yo me llevo cuando tenga que contar por ahí qué cosas se pueden hacer y quién lo está haciendo bien es esta estas comunidades y estas cooperativas de consumo energético también me impresionó y quiero resaltarlo señora diputada el esfuerzo por el transporte público la conciencia de que hacer un esfuerzo por el transporte público por organizarlo mejor por hacerlo más accesible a toda la ciudadanía y por facilitar que toda la ciudadanía pueda tener acceso a un transporte en condiciones me pareció todo el enfoque muy interesante porque además era un enfoque muy completo o sea había un enfoque social había un enfoque medioambiental y un enfoque climático y no en vano cuando disteis resultados la mayor reducción de emisiones en la provincia venía de los logros en el transporte y esos logros en el transporte no han sido una cosa espontánea ha tenido que ver con una acción pensada decidida en un ámbito en el que efectivamente la diputación tiene competencias tiene mandato y por lo tanto puede desarrollar todo lo que ha desarrollado entonces mis felicitaciones también creo que es un ejemplo esto que ha hecho la diputación de Guipúzcoa lo pueden hacer muchos otros organismos urbanos periurbanos incluso rurales serán más difíciles porque aquí no deja de ser una comunidad con poblaciones bastante integradas su tipo de proximidad no tiene la facilidad de una gran urbe pero sí tiene la de esas ciudades que tienen mucha relación unas con otras pueblos grandes en fin se dan unas buenas condiciones y las habéis aprovechado bien pregunté por el transporte al lugar de trabajo y yo sé que un buen transporte público ya resuelve el 80% pero igual hay que resolver el 20% restante y hay cosas que solo se hacen si se trabaja con detalle se trabaja con detalle y se conoce en detalle pues bueno cuáles son los desplazamientos que tienen que ver con cada actividad y uno de los desplazamientos más importantes que existen en la vida cotidiana es el desplazamiento al trabajo ahora no todos los días porque ahora también va a estar el trabajo a distancia que tiene un recorrido muy interesante pero casi todos los días las personas tienen que hacer dos o más trayectos al trabajo y estos trayectos cuentan y ver cómo ha mejorado la capacidad del acceso para que estos trayectos se hagan con transporte público no se hagan con el transporte particular o se facilite que no sea necesario hacerlo con el transporte particular seguro que hay un recorrido de mejora y que ese recorrido de mejora lo podéis hacer porque vuestra experiencia promete y si va mejorando y complementándose con otros ámbitos pues seguro que acaba siendo una experiencia de muchísimo interés está toda la cuestión claro qué pasa con el sector privado qué pasa con la electrificación o no del sector privado con cuestiones que desbordan en parte las competencias de la diputación pero que apuntarlas y ver cómo se puede contribuir yo creo que lo tenéis en cabeza y que seguro que no se os escapa una vez que habéis hecho cosas tan importantes también creo que se han logrado avances serios en la recuperación de residuos en la separación de residuos en la participación de la ciudadanía es verdad que esto como buena parte de todo lo que habéis hecho ha venido de un conflicto y ha sido el resultado de un conflicto esto significa una sociedad viva una sociedad que se oponía a una incineración y que ha generado todo un conflicto y que a la vez ha llevado a la conciencia a los responsables políticos de que algo tenemos que hacer sobre esto algo tenemos que contar a la ciudadanía algo tenemos que proponer a la ciudadanía y como muy bien explicaba la directora una cosa lleva a la otra al final cuando te metes a fondo y con sentido la responsabilidad sobre el mandato que tienes pues acabas haciendo un programa tan completo medioambiental como el que habéis hecho pero bueno yo sé que hay una sensibilidad especial en asuntos residuos y esa sensibilidad especial ha llevado a políticas de importantes de recuperación de separación y de recuperación con resultados importantes esos resultados del 52% real no del que se dice son importantes y son un ejemplo respecto a otros territorios que no tienen esos resultados y que podrían tenerlos y en este sentido pues también hay que retener ese avance me completaría con los aspectos que más me llamaron la atención con el de los indicadores es imposible hacer políticas buenas serias y tener resultados sin tener indicadores que te van a decir lo que has hecho bien lo que has hecho mal donde puedes avanzar donde no y que son los que implican el compromiso con la ciudadanía o sea hoy en día las administraciones están llenas de planes y programas pero no están llenas de indicadores con resultado y con análisis de resultado y con rendimiento de cuentas a la ciudadanía no me dio tiempo a ver en detalle en fin las características de los indicadores cómo se hacen cómo se siguen cómo se informan pero sí que hay un capítulo de indicadores aparentemente potente que creo que es algo a resaltar luego igual sería bueno saber cómo realmente esto está funcionando cómo realmente si todos los indicadores están a tiempo si la ciudadanía es consciente de ello si el rendimiento de cuentas externo e interno funciona si se sacan balances externos e internos o no en fin todo esto si se está haciendo bien pues bien que siga y si no sería una de las cuestiones complementarias que me permito modestamente sugerir que explotéis a tope el asunto de los indicadores con todo el potencial que tiene porque esta es la clave del éxito y ya que estoy con sugerencias de complementariedad hice antes la del transporte del trabajo también me gustaría en el campo de la economía circular hacer una reflexión a veces demasiado a menudo se acaba reduciendo la economía circular a los residuos y la economía circular es algo más que los residuos yo sé que al final las administraciones no solo la diputación de Guipuzco sino las administraciones la competencia que le queda es que hacer con la basura industrial y con la basura ciudadana como mirarla no como basura sino como residuos y como gestionar de manera muy compleja muy complicada sin soluciones nunca hay solución perfecta porque los residuos no tienen solución perfecta nunca esa gestión de los residuos pero tienen vedado no tienen capacidad no tienen competencia para entrar en el otro proceso en el proceso que va desde el diseño hasta como son los procesos industriales o los procesos de compraventa y de mercado ciudadano que son los que van a llevar consecuencia a los residuos ustedes no deciden sobre el sobreempaquetado o sobre los residuos de un solo sobre el uso de envases de un solo uso no deciden no diseñan las obras de construcción no diseñan las máquinas ni las que se hacen en Guipúzcoa ni las que se hacen fuera que son la gran mayoría y se compran para Guipúzcoa o sea todo eso es un universo que es el universo real de la economía circular que está fuera entonces independientemente de que ustedes no tengan las competencias sobre eso las pocas que pudieran tener deberían estar ahí porque algo se produce en Guipúzcoa Guipúzcoa es una zona industrial de las más importantes del mundo hace ya trescientos y pico años hacían escopetas y no y funcionaban es tecnológicamente era algo complejo es decir que hay una tradición industrial muy importante en esta provincia sigue estando y algo se puede hacer de ejemplo de cómo desde el diseño hasta los procesos industriales hasta el tratamiento luego de los residuos la gestión de esos residuos se hace con idea de economía circular pero esta idea de que la economía circular es algo más amplio ayer tuvimos un ejemplo fuimos a ver el centro de Naturclima estupendo centro también les felicito por ese centro y se nos presentaron algunos proyectos que hay y se nos presentó uno fantástico además la presentación fue extraordinaria por parte de la de la persona de la chica que había hecho la iniciativa que es sobre el reciclado de los cápsulas de café muy bien muy bonito es que hace 15 años no existían las cápsulas de café entonces los esfuerzos de reciclado pueden resolver problemas así resolubles si cada vez aparecen más iniciativas y se ponen sobre el mercado y sobre la sociedad productos que no se necesita poner sería imposible resolver las cosas claro que igual al final a Naturclima le queda resolver eso de las cápsulas pero lo que hay que pensar es particularmente en el mundo del plástico que está siendo un problema muy grave si realmente todo el plástico que se produce y todo el plástico que entra en los mercados y la forma como entra en los mercados es aceptable o no es aceptable y esto ya digo forma parte de algo de la economía circular que habría que verlo de una manera más completa que la de los ejemplos en el tratamiento y en la reutilización de los residuos igualmente pues favorecer más la reutilización la recuperación antes que el antes que el reciclado o sea las R tienen una jerarquía y mejor es reducir mejor es reutilizar mejor es reducir que reutilizar y mejor es reutilizar que reciclar esa jerarquía hay que mantenerla y en la visión de la economía circular creo que debería estar presente por lo demás no sé hay muchas cosas que van a poder complementar porque tienen el trabajo bien hecho cuando ayer en Naturclima oíamos cómo se está estudiando los impactos que está teniendo el cambio climático sobre una zona como Guipúzcoa probablemente les dé pistas para cómo adoptar no sólo un programa general de adaptación sino medidas concretas de adaptación es decir que creo que la capacidad de desarrollo con nuevas iniciativas que tiene el programa de medio ambiente que estáis impulsando es clara y también tengo que decirlo no está aquí el diputado pero que algunas de las iniciativas como esta del hidrógeno verde creo que van a ser más controvertidas de lo que de lo que parece y creo que la calificación de verde de este tipo de iniciativa es un asunto un tanto controvertido es mi obligación comentárselo y con total franqueza se lo comento bueno vuelvo a agradecer la invitación que me han hecho a participar aquí pero vuelvo a agradecer sobre todo el compromiso de la administración diputación de Guipúzcoa y del equipo de medio ambiente parece que es un equipo pequeño pero la verdad que aquí la eficiencia es enorme respecto a la ponencia me refiero de David La Puente de ese equipo vuelvo a agradecerlo y con esto termino mi presentación muchas gracias Muchísimas gracias Joaquín vamos a darle la palabra al segundo ponente está socio económico en la dirección general para el medio ambiente de la Comisión Europea Unge Torri Bueno pues me toca hablar después de Joaquín es una tarea complicada porque ya prácticamente ha dicho todo lo que yo quería decir así que voy un poco a adaptar perdonad si igual me desvío de una línea clara porque voy a intentar adaptar lo que había previsto lo primero es que la tarea que se me ha encomendado aquí consistía en hacer una valoración una especie de evaluación del programa para mí es bastante atrevido incluso hasta un poco pretencioso hacer esto porque yo me baso sobre todo en lo que se nos ha presentado estos dos días y la documentación que se me ha mandado no conozco el programa desde dentro para poder hacer una valoración más justa y luego claro tengo muy pocas cosas negativas que decir o sea este tío es un pelota quiere que que lo invitemos también el año que viene ¿no? pero bueno voy a intentar valorar un poco los retos planteados las actividades en desarrollo y un poco ver más que las fortalezas y debilidades hacer un poco qué temas he echado y quizás en falta que no quiere decir que no estén desarrollados sino que más bien no se han presentado estos días y luego en el debate quizás podemos profundizar lo primero bueno como yo trabajo en la Comisión Europea entonces evidentemente mi valoración tengo un sesgo de las políticas europeas y una primera una primera reflexión que haría es que lo que se ha presentado estos días sigue realmente la lógica una lógica muy similar a la planteada por la Unión Europea por la Comisión Europea más bien sobre todo dentro del Pacto Verde Europeo siempre hablamos de cambio climático pero sabemos que nos enfrentamos a tres cuatro según quien sea vuestro interlocutor crisis ambientales que están interrelacionadas el cambio climático es una de ellas fundamental pero también la pérdida de biodiversidad Mónica lo explicó ayer muy bien tenemos otra que es la contaminación este es un tema que no se ha tratado tanto ya os pongo aquí una pequeña crítica para que no digáis que soy un pelota era un poco implícito en algunas de las presentaciones pero es un tema que quizás yo he echado un poco en falta y la tercera o lo que se suele decir en la jerga a veces si habláis más con Naciones Unidas etcétera suelen hablar ellos de tres crisis y una explotación excesiva de los recursos que es como un catalizador de todas o la cuarta crisis es esta explotación excesiva de los recursos entonces el Pacto Verde Europeo lo que pretende es resolver estas tres cuatro crisis de una manera sistémica y coherente y esto sigue lo que nos está diciendo la ciencia no podemos pretender resolver el cambio climático perjudicando a la biodiversidad y bueno no voy a profundizar sobre esto porque Mónica lo explicó perfectamente los servicios ecosistémicos que nos aporta la naturaleza los necesitamos para la mitigación y para la adaptación entonces esto es un primer punto muy positivo porque muchas veces en las políticas públicas incluso dentro de la Unión Europea no nos engañemos tendemos a hacer una segmentación yo trabajo en clima y esto es clima y otros problemas como la contaminación es el problema de otro departamento entonces esto es un tema un punto que me ha parecido a mí muy positivo un segundo punto muy positivo también relacionado con una de las prioridades del Pacto Verde Europeo es este enfoque muy fuerte en la desigualdad como tenemos que conseguir una transición justa y sabéis que en el Pacto Verde Europeo hay este principio de no dejar a nadie atrás pero lo que me gustó aquí en particular es que aquí hubo casos muy concretos ya lo ha explicado Joaquín el caso de la movilidad creo que se explicó ahí muy bien este enfoque mientras que muchas veces incluso voy a tirar piedras sobre mi tejado pero en la Comisión Europea sí hablamos de esto pero muchas veces se queda un poco en el discurso también por problemas competenciales etcétera no hay acciones tan claras para evitar estas desigualdades de la transición luego es muy positivo y aquí ya hablo más de las acciones en curso como esta visión estratégica sistémica y coherente se ha ido trasladando acciones muy concretas y sobre todo con un seguimiento basado en datos ayer me quedé muy impresionado en Naturclima cuando se nos presentó además con bastantes detalles todo el monitoreo de datos climáticos y cómo se han trasladado a un nivel incluso comarcal yo en una vida interior ahora trabajo para la Dirección General de Medio Ambiente muchos años he trabajado en investigación sobre el medio ambiente y siempre mis compañeros que llevaban ciencia climática decían somos muy buenos en las modelizaciones globales pero para llegar a un nivel local eso ya es mucho más difícil pues aquí tenemos un ejemplo cómo se está haciendo y luego estos datos además se nos hablaba que había un interés para colectividades locales ayuntamientos etcétera pero creo que también hay un potencial enorme para empresas un ejemplo evidente son empresas de seguros tenemos que asegurar los riesgos climáticos también y se sabe que hay un en inglés un gap o sea un salto muy grande muchos de los riesgos que están ahí no se están asegurando y lo hemos tenido pues estos días inundaciones etcétera no lo he seguido tan en detalle pero estoy seguro que habrá parte de los gastos que no los cubran los seguros que habrá que ir a estas sociedades de ¿cómo se llaman? el consorcio eso es ¿no? pero ¿os dais cuenta? o sea aquí hay un potencial incluso de desarrollo mucho más allá del interés de la administración pública ¿no? luego bueno yo ya conocía porque bueno he colaborado alguna vez con Diputación el trabajo que se está haciendo sobre la economía circular que para mí me parece ejemplar ¿no? y bueno los datos están ahí para mostrarlos y también me gustó mucho y aquí también lo ha explicado muy bien Joaquín el trabajo sobre las comunidades y cooperativas energéticas ahora mismo la Comisión Europea está empezando a trabajar la semana pasada sobre una iniciativa sobre la energía solar y una de las cosas que se quiere potenciar es precisamente las comunidades energéticas el autoconsumo no se habla de cooperativas pero creo que el ejemplo que se presentó aquí sería muy útil para la Comisión Europea y de hecho me voy a permitir los días que tengamos reuniones decir coged este ejemplo porque creo que está muy bien de cooperativas por ejemplo a nivel europeo no se habla pero creo que es un potencial enorme ahí eché un poquito de menos que se hablara más también de autoconsumo o sea no solamente comunidades energéticas sino el que se pone sus propias placas en su casa claro en edificios de apartamento es más complicado pero el que vive en un caserío o en una villa pues y eso en muchos países está haciendo muchas cosas de ayudas para este autoconsumo luego en cuanto a fortalezas y debilidades bueno más que debilidades como os decía yo hay unos temas que me hubiera gustado profundizar más quizás tengamos la ocasión ahora en el debate uno es la adaptación al cambio climático que estaba un poco también un poco implícito en la discusión pero no de un modo digamos evidente y bueno ya sabemos que la adaptación al cambio climático siempre es el hermano pobre de la mitigación ahora a nivel europeo incluso en el COP26 se quiere ser más ambicioso con la adaptación se habla de más financiación pero muchas veces tenemos muchas estrategias a todos los niveles globales nacionales locales pero la implementación es otra cosa mucho más complicada ¿no? y qué medidas concretas tomar el ejemplo de estos días de los inundaciones pues es muy interesante ¿no? porque claro el propio estrategias que se han seguido durante años de encauzamiento de ríos pues igual hay que cambiar el chip y dejar espacios inundables etcétera lo que pasa es que Ipuzkoa está muy densamente poblado o sea estos encauzamientos una ciudad como Tolosa pues no me imagino ahora cómo hacemos para que o rentería ¿no? cómo hacemos para dejar espacios para si ya está todo urbanizado ¿no? pero el mismo problema ocurrió este verano en Bélgica o en Alemania con inundaciones que esas produjeron muchas más víctimas porque aquí al menos creo que en Navarra ha habido alguna víctima pero bueno muy poquitas ¿no? pero este es un tema que igual habría que profundizar igual esto podría ser un como un llamamiento ¿no? a Naturclima que trabaje sobre adaptación luego otro tema que eché de menos en los debates que tuvimos aquí todos juntos porque luego más bilateralmente lo hablamos ¿no? es como para llegar a lo que se ha hecho ha habido un proceso se han tenido que ha habido obstáculos ha habido posiciones públicas ¿no? entonces yo creo que también conocer bien este proceso el ejemplo de la incineradora yo creo que es paradigmático ¿no? sería una ayuda muy grande para otras regiones que quieren también desarrollar ya no digo una incineradora que siempre es un tema muy controvertido ¿no? pero por ejemplo cuando se quieren desarrollar grandes granjas solares o eólicos siempre hay esa resistencia o ahora se habla mucho del offshore estamos dispuestos a tener en frente del paseo nuevo molinos para producir energía aunque las necesitemos bueno que jacho el paseo nuevo no hay ni viento suficiente yo creo o sea no va a ocurrir pero pero ahí en muchos sitios podemos tener esta oposición y creo que conocer el proceso que se ha seguido puede ser muy muy útil luego se habló también bueno de renovables un poco menos de eficiencia energética ¿no? en el aspecto de renovación de edificios que es uno de los pilares diría fundamentales en las políticas actuales europeas y dentro del del Next Generation EU mucho del dinero se está destinando a esta renovación de edificios tampoco tampoco hablamos de ello y luego otro aspecto que eché un poquito de menos quizás no es un problema pero es cómo es la cooperación entre instituciones ¿no? o sea funciona bien la cooperación por ejemplo con los ayuntamientos o por diferentes motivos pues a veces una iniciativa de la diputación no lo siguen los ayuntamientos o viceversa cosa que suele ocurrir ¿no? muchas veces y bueno yo por concluir porque creo que ya me he pasado del tiempo claro tenemos en Guipúzcoa yo soy donostiarra aunque trabajo vivo en Bruselas de hace muchos años tenemos el carácter que tenemos somos más bien sosos porque yo creo que el trabajo que está haciendo merecería más difusión ¿no? y concretamente pues incluso internacionalmente ¿no? más publicidad o sea yo creo que si fuéramos británicos holandeses o incluso de Bilbao estas cosas se conocerían mejor ¿no? pero por otro lado oyendo la ponencia de esta mañana me ha llevado a una reflexión ¿no? esto que yo veía como algo igual negativo quizás no lo es tanto porque ha insistido el ponente esta mañana en este punto del ensayo error de la experimentación el hecho de no gastar energías y recursos en marketing pues ayuda a experimentar y una vez más el caso de la incineradora pues con todas las dificultades quizás sea un buen ejemplo de cómo se han ido con muchas oposiciones muchos problemas no quiero banalizarlo pero poco a poco llegando a una solución aceptable ¿no? y es un poco esta idea del ensayo error así que quizás no sea tan malo no comunicar más pues nada esta es mi valoración y bueno espero que tengamos ocasión más tarde de discutirlo muchas gracias gracias es que recasco Jesús mi esquer que toren muchísimas gracias Jesús ahora tenemos a Jesús Martínez Linares circular y cambio climático en el Inspiring Committed Leaders Foundation y fundador de Clima Limpio Buenos días a todos Egunon creo que mejor si no si estupendo muchísimas gracias gracias por vuestra confianza y vuestra hospitalidad siempre es un placer volver a San Sebastián bueno si a Jesús le costó hablar detrás de Joaquín pues imagínate a mí hablar detrás de los dos todo un reto pero para no ser redundantes y dado que tenemos tiempo en la mesa redonda posterior para que os presente mis recomendaciones como científicos expertos yo creo que con vuestro permiso me voy a concentrar en esta primera presentación en algo que simplemente es esencial que es el relato y dejamos la parte más técnica para la mesa bueno de confesar que los asesores hemos leído verdad Jesús disciplinadamente todas las 80 páginas del dosier con cierto placer porque se adivina la mano experta de Alfonso Unceta pero bueno para que veáis que hemos llegado al final voy a hablar del epílogo que está justo al final que dice algo muy muy interesante nos dice que los datos han venido últimamente a sustituir a las narrativas pero que los primeros se olvidan mientras que las narrativas permanecen y permanecen porque pues nos implican como personas pues conectan con nuestras vivencias por lo tanto yo creo verdad que es la hora de los relatos necesitamos relatos relatos para unir ciencia y conciencia administraciones públicas y ciudadanos lo que no se comunica no existe definitivamente hacéis muchas cosas bien muchas cosas bien pero hace falta comunicarlas hace falta que lleguen a la ciudadanía para conseguir formar una comunidad de visión en torno a un proyecto compartido de construcción de futuro como declaráis en este epílogo nos invitáis a constatar vuestro relato con el nuestro como expertos externos así que a petición vuestra os voy a contar el mío nos estamos cargando de hecho cargando la tril me apoyo demasiado nos estamos apoyando demasiado en el planeta y pasan estas cosas efectivamente nos estamos cargando el planeta el hombre ha entrado como un elefante en una cacharrería en el sistema climático somos el homo elefantis el efecto térmico equivalente del cambio climático es como el de tirar 600.000 bombas de Hiroshima no al año sino al día y de hecho el 93% de toda esta energía extra va a parar aquí al lado debajo del mar y es que somos también el homo invernadero unos auténticos pirómanos que llevamos 200 años quemando intensivamente combustibles fósiles hasta saturar un fino barniz que notamos ¿verdad? se llama atmósfera tiene el 80% de toda su materia contenido solamente los 12 primeros kilómetros pero estamos vertiendo una cantidad ingente de gases de efecto invernaderos sobre un fino barniz del que depende algo tan importante como la vida del que dependemos para sobrevivir la tierra pues de hecho hace 300 millones de años durante el carbonífero había una cantidad también muy alta de concentración de CO2 en la atmósfera ahora bien la tierra y su geología tiene una forma lenta pero segura de fijar este CO2 en el subsuelo el listo de la clase el hombre ha encontrado una forma de meter la mano como una máquina en el tiempo irnos a 300 millones de años y extraer esta cantidad ingente de emisiones 42 mil millones de toneladas de CO2 equivalentes anuales casi nada una cantidad ingente e indecente en otro ciclo de carbono totalmente distinto al anterior no estamos jugando limpio con la naturaleza somos además el homo meteoritos estamos causando el comienzo de la sexta extinción masiva desde que existe vida en la tierra el ritmo de extinción de especies es simplemente mil veces superior al natural mientras estamos hablando ayer fue un día estupendo aquí dentro del congreso pero no tanto para la biodiversidad pues se extinguieron 150 especies por lo tanto como bien ha dicho Jesús pues se trata de una colisión múltiple se trata de que la ficha de dominó ha empezado a caer y la pregunta es cuánto tiempo nos queda a nosotros mi libro Planeta Titanic se subtitula 10 años para salvar el mundo y precisamente hablo de esta cuestión efectivamente somos el lomo levadura cuando yo nací y muchos de los que estáis aquí también había la mitad de habitantes en el planeta tierra y nuestro impacto crece aún más que nuestra demografía en el 2050 habrá más toneladas de plástico que de peces ahí fuera en el océano hemos tirado de la visa ambiental hemos convertido a la naturaleza en basuraleza y ahora ella nos está pasando la factura por ello el cambio climático para los economistas es un enorme fallo de mercado una externalidad negativa que hace que las cosas no valgan lo que cuestan sin embargo seguimos en esta sociología de la ceguera que ha creado esta gran amenaza existencial llamada emergencia climática pero por otra parte como también apuntaba Jesús el hombre también el hombre es una criatura maravillosa ha conseguido con su creatividad y su imaginación sacarnos de las cavernas componer sinfonías maravillosas como la que esta mañana me ha enseñado Mónica que tocaba a tu hija de 10 años en el piano fantástico fantástico trabajar de forma colaborativa como nos enseñáis con vuestro quehacer diario y aprender aprender esta es la clave unos de otros es verdad ayer nos enseñaron que la inteligencia artificial permite que los robots aprendan de forma simultánea pero nosotros no necesitamos estar aquí hablarnos mirarnos tocarnos y por eso es tan importante que habéis organizado este tipo de eventos efectivamente y bueno pues en mi también en mi existencia también se ha duplicado la población en el mundo pero también han pasado han pasado cosas interesantes he visto un hombre de color decir I have a dream y despertar una auténtica oleada en Estados Unidos de movimientos sobre los derechos civiles he visto a JFK convencer a toda una nación para trabajar hombro con hombro mano con mano para que en una sola década que es la que necesitamos ahora efectivamente poder colocar un hombre en la luna un pequeño paso para el hombre pero un gran paso para la humanidad y por lo tanto comprendo a Úrsula cuando dice que es un man on the moon moment para Europa de hecho Jesús yo sé que hace 500 años Europa consiguió iluminar asombrar al mundo con el renacimiento poniendo al hombre como medida de todas las cosas ahora tenemos una auténtica oportunidad histórica de volver a asombrar el mundo Europa está liderando el proceso tenemos que seguir liderándolo podemos es un tren que va a pasar sí o sí podemos quedar dudándonos y quedarnos relegados al furrón de cola o podemos saltar con Europa de la mano y tener auténticos proyectos no de Estado no de continente un proyecto de humanidad porque sabéis una cosa podemos volver a asombrar el mundo esta vez colocando no al hombre sino al planeta en el centro el planeta como medida de todas las cosas mirad en el 2008 tuve ocasión de participar como ponente de economía circular en la cumbre de Obama en Madrid algunos estabais allí allí soy sincero me emocioné cuando Obama dijo it's about people we are the change we've been seeking for se trata de la gente somos el cambio que hemos estado buscando recordé a otro gran líder el señor Gandhi que decía sé tú mismo el cambio que quieras ver en el mundo equivócate lánzate comunica aprende son los valores que estamos compartiendo aquí precisamente en esta jornada por eso ayer por la mañana me emocioné cuando escuché a Markel Olano hablar que Torquizuna era una nueva forma de gobernar en esta época de inmensa desafección de la sociedad por la política os soy sincero me ha parecido absolutamente refrescante esta forma de hablar esta forma de comunicar de unir la política con la sociedad basada en un modelo de gobernanza abierta y colaborativa una nueva forma de gobernar es una nueva forma de escuchar y una nueva forma de experimentar y es que como declaráis en el epílogo de vuestro dossier que me ha sorprendido como veis me ha impactado y bueno en el que se nos invita a contrastar vuestro relato con el nuestro pues voy a decir qué es lo que veo y qué es lo que he visto aquí en Guipúzcoa aquí en San Sebastián veo un pueblo que intenta elevar la calidad de su democracia a través de procesos de participación ciudadana veo a Torquizuna como una gran idea o mejor dicho un gran laboratorio de ideas para fomentar la cultura de participación como una herramienta de transversalidad en un tiempo donde los problemas son transversales como una gran herramienta para incorporar lo global en lo local en una época donde los grandes problemas son globales y por eso José Ignacio disfruté porque un claro ejemplo es precisamente la fundación Naturclima que sigo voy llevando desde la distancia con una gran esperanza porque tenéis mucho que decir tenéis mucho que aportar y tenéis muchos ojos en vosotros pero es verdad hay que aprender a comunicarlo de forma muy efectiva tenéis mucho más de lo que creéis mucho más de lo que creéis uno de los grandes problemas de nuestro tiempo también contacto con la charla de esta mañana de Víctor Lapuente es la crisis de confianza que se ha producido entre la sociedad y nuestros sistemas de gobierno sobre todo a partir de la crisis financiera global de hace una década la economía depende de la confianza la política también la confianza es el capital social fundamental para vertebrar nuestra convivencia por eso para mí Etorquizuna Herakiz no es sólo una buena idea ya imprescindible es una institución que demuestra que como decía Eleanor Roosevelt el futuro es de aquellos que creen en la belleza de sus sueños muchísimas gracias bueno yo ahora tengo una sorpresa un regalo una primicia vais a ser los primeros en ver esto y os lo cuento rápidamente y todo viene de cuando Obama cuando me impresionó Obama en Madrid cuando habló de It's About People yo como soy físico cuántico siempre me pregunto cuánto It's About People pero cuánta gente cuánta gente hace falta para solucionarlo para doblar la bola de nieve empezaba a rodar en París pero no va a la suficiente velocidad hace falta doblarla sabéis que con Glasgow vimos que con los planes nacionales de reducción de emisiones nos vamos a 2,7 grados no a 1,5 por lo tanto hay que doblar totalmente el momento de esa bola de nieve ¿cómo lo hacemos? bueno mirando descubrí un trabajo de Erika Chinoweth de la Harvard Kennedy School of Economics que había descubierto que la historia miró todas las revoluciones del siglo pasado y descubrió que si en un momento pico hay un 3,5% de la población involucrado como activista era imparable haciendo los cálculos a mí me sale el 1,5% de la población Ciudadanos 1,5 es 1,5% de la población que pueden evitar que la temperatura incremente por encima de 1,5 grados ¿y sabéis quiénes son esos Ciudadanos 1,5? sois vosotros sois vosotros y por eso desde la Fundación Sustenta hemos lanzado un movimiento cívico internacional para poner el planeta en el centro y os voy a poner aquí el primer vídeo de este movimiento en donde os vais a ver reflejados vais a ver que uno de los pilares sobre todo y por eso me encuentro en casa al comentarlo aquí es lo que yo llamo la Extreme Cooperation XC o sea cooperación extrema entre ciudadanos administraciones públicas y empresas porque solo de la cooperación extrema entre ambos podemos llegar a tiempo a ese gran reto sabéis que son la última generación que puede resolver el problema así que dicen los chinos eso un dicho que dice es una maldición china que dice ojalá vivas en tiempos interesantes creo que vivimos en tiempos interesantes pero lo sabéis que también lo vamos a conseguir lo vamos a conseguir si conseguimos unir ODS 17 ¿no? alianzas esta gran alianza por el planeta para sumar relatos en esta sinfonía de comunicación colectiva que llamamos sostenibilidad con vosotros la gran alianza por el planeta resulta curioso como el ser humano se ha acostumbrado a vivir sentado en un cómodo sillón nos pasamos los días consumiendo debates vacíos juzgando a los que intentan hacer de este planeta un lugar mejor escépticos y convencidos de que hay ciertos problemas demasiado grandes para la acción de una sola persona pero esa verdad que no queremos escuchar y que por eso callamos con tanto ruido es que todos estamos a bordo de este planeta y que este planeta se va a estrellar bienvenidos al planeta Titanic la buena noticia es que el iceberg no es el cambio climático el iceberg somos nosotros por eso tenemos que asimilar dos cosas la primera es que nuestras acciones por pequeñas que sean pueden y hacen la diferencia la segunda es que nos quedan menos de 10 años para que los efectos del calentamiento global sean ya irreversibles por eso necesitamos una gran alianza por el planeta que pueda generar un impacto social así nace el GAA un movimiento de personas de activadores y generadores de cambio a los que no los mueven grandes ideales sino la suma de pequeños logros así buscan inspirar desde el ejemplo para poco a poco alcanzar el gran objetivo de construir un mundo mejor aprovechemos la última oportunidad que tenemos para virar el rumbo de nuestro planeta titanic sustenta Environmental Civic Association pon al mundo en tus manos muchas gracias aplausos muchas gracias y para terminar Ismael Aznar la evaluación ambiental del Ministerio de Transición Ecológica Zurechanda tu turno gracias muchas gracias Eskerri Casco muchas gracias por darnos la oportunidad también desde el Ministerio de participar en este congreso y darnos la oportunidad de comentar lo que estáis haciendo que me produce también como decía Jesús me produce cierto pudor si yo sometiera a examen mi propia administración vamos probablemente sería mucho más crítico de lo que voy a ser hoy porque efectivamente como ya han dicho otros ponentes lo bueno de hablar el último es que buena parte de las cosas se han dicho ya lo bueno y lo malo lo que han dicho muchos ponentes se están haciendo muchas cosas en Guipúzcoa y se están haciendo muy bien se están haciendo muy bien sobre todo si comparamos con el trabajo de otras administraciones que quizá van o vamos un poquito por detrás se están haciendo muy bien que no quiere decir que no haya elementos de mejora porque en estos asuntos como sabéis la urgencia es tal la dimensión del cambio que necesitamos es de tal envergadura que siempre vamos por detrás siempre vamos por detrás de lo que resulta necesario y por tanto siempre hay capacidad de mejora y como se nos pide pues un análisis crítico pues lo vamos a hacer y si queréis dejadme que haga un primer comentario crítico que no puedo evitar disculpadme y que no tiene tanto que ver con las políticas que se desarrollan desde la diputación en materia de medioambiente o de movilidad como con la organización de este congreso y que tiene que ver con lo que comentaba antes Joaquín a las alturas que estamos del siglo XXI debería haber aquí en este comité asesor alguna mujer tenemos que acostumbrarnos y creo que desde las administraciones tenemos que dar ejemplo de que bueno pues estos en estos escenarios públicos sirve también un poco de escaparate hacia el exterior y no podemos permitirnos que seamos todos hombres los que participemos en el comité asesor como digo bueno pues hay muchas cosas que están haciendo muy bien yo creo que los ponentes anteriores han mencionado muchas yo como director general de calidad y evaluación ambiental y responsable de las políticas de residuos a nivel nacional me produce una tremenda envidia los niveles de reciclaje y de preparación para la reutilización que hay en Guipúzcoa y ojalá en el resto del territorio estuviéramos en el resto del territorio de España estuviéramos en la misma situación en el resto de regiones de comunidades autónomas porque bueno pues no estaríamos como estamos ahora incumpliendo los objetivos europeos a 2020 y teniendo que dar un acelerón y cubrir un gap muy importante para los objetivos a 2025 30 y 35 que estamos tratando pues con medidas varias como proyecto de ley de residuos que tenemos ahora mismo en el Congreso las propias ayudas del plan de recuperación estamos tratando de recorrer a marchas forzadas ese trecho que tenemos por delante pero es un buen ejemplo de lo que se podría estar haciendo en otros sitios y creo que en eso debemos debemos felicitarnos no solamente en materia de residuos estrictamente sino como se decía antes también el enfoque de cómo impulsar la economía circular cuando Mónica hablaba ayer de los proyectos en materia de plásticos de reutilización reciclaje pues vamos avanzando pero reutilización todavía tenemos que mucho más recorrido mucho más margen de mejora reutilización además vinculada a textil o a enseres muebles todo el tema también que se mencionaba de reciclaje de baterías lo veo perfectamente alineado con lo que estamos tratando de impulsar también a nivel nacional donde estamos trabajando en recogida separada de textil responsabilidad ampliada del productor para ese sector recogida separada también de muebles y enseres todo para alimentar esa economía circular esa nueva economía del plástico también hablábamos hace un momento de impulsar el reciclaje en el ámbito del plástico el reciclaje químico incluso para cuando no es posible de otro modo en fin en ese sentido creo que estamos todos en la misma dirección otros elementos muy positivos también lo ha comentado antes Joaquín o lo comentaba también Jesús el tema del impulso de autoconsumo que creemos que es imprescindible para la descomarmanización y es la autoconsumo comunidades energéticas creemos que es creemos que es la vía a impulsar pero y aquí si me permitís ya un primer elemento también de reflexión no es suficiente tenemos que ser muy conscientes de que no es suficiente de que necesitamos también grandes parques eólicos y grandes plantas fotovoltaicas y otras fuentes renovables sin un impulso a grandes proyectos de renovables no vamos a ser capaces de abastecer la demanda energética que hay por más que trabajemos también por supuesto como se comentaba ayer en eficiencia en ahorro de energía y creo que ese es un debate que no podemos esquivar sabemos que las grandes renovables los grandes parques eólicos las grandes plantas fotovoltaicas tienen un impacto en el territorio tienen un impacto en la biodiversidad tenemos que ver dónde las ubicamos cómo las ubicamos con qué condiciones dentro de mi responsabilidad está también la evaluación ambiental la evaluación de impacto ambiental de proyectos me encuentro con esto sobre la base de expedientes concretos es tremendamente complejo pero si no abordamos ese debate nos vamos a encontrar con que no tenemos capacidad para descarbonizar la economía y si no descarbonizamos la economía vamos como decía Jesús pero el otro Jesús como el Titanic o llevamos al mundo como el Titanic contra el iceberg que somos nosotros entonces bueno este es un debate que también hay que tener y desde el punto de vista del territorio de Guipúzcoa pues evidentemente tiene una complejidad también quizá geográfica y paisajística singular pero en la medida de lo posible bueno pues si quiere reducir también su dependencia del exterior hay que ver qué nichos hay qué posibilidades hay de desarrollo de renovables más allá del autoconsumo aunque sea un debate como digo complejo se nos pide hablar de fortalezas debilidades de retos yo creo que muchos de los retos son compartidos los que tenemos responsabilidades públicas nos encontramos con retos muy parecidos a distintos niveles a distintas escalas de digamos de gobierno a distintos niveles de administración pero yo creo que hay uno que lo anticipaba ya que es la urgencia la urgencia que tenemos de actuar pero la urgencia la quiero poner en relación con las medidas que estamos adoptando que estamos diseñando tenemos que trabajar muy rápido tenemos que llevar a cabo un cambio de gran calado en poco tiempo pero tenemos que acertar y eso no es fácil el cual trabajar ir corriendo y acertar con las medidas no siempre es sencillo y aquí lo que toca es descender al detalle todos sabemos que hay que reducir nuestras emisiones tenemos que descarbonizar la economía tenemos que incrementar la generación de energía eléctrica renovable tenemos que revisar la movilidad tenemos que ir hacia la electrificación del transporte o de muchos sectores pero con qué medidas y con qué incentivos con qué herramientas regulatorias de qué tipo y cuando entras al detalle te encuentras con complejidades y corres mucho el riesgo de no acertar con el incentivo o no acertar con la regulación y creo que es algo que podemos compartir muchas administraciones hemos visto ejemplos y en estos días hemos estado comentando pues ayer en la comida hablábamos oye vamos a impulsar la biomasa porque es una fuente renovable bueno pues a ver cómo qué biomasa quizá no tanto porque puede tener impactos también en materia de deforestación puede tener impactos la biomasa en materia de calidad del aire tienes que llevar cuidado con los efectos colaterales que pueden tener determinadas determinadas medidas es complejo también cuando descendemos a aspectos como las lo que se habla a veces de las tecnologías de transición bueno yo y ayer se hablaba de movilidad tengo que renovar una flota ¿por qué apuesto? voy a un autobús eléctrico que me cuesta mucho dinero que tiene problemas de autonomía o apuesto por una tecnología de transición voy al gas voy a un vehículo híbrido muchas veces no es nada sencillo hay que tener en cuenta que ese vehículo en el que yo invierto ahora va a estar circulando muchos años y si yo tengo un horizonte de descarbonización paulatina de la economía pues a lo mejor no es muy buena idea ir a un vehículo de gas por más que suponga una mejora respecto del que tengo de gasolina a lo mejor hay que ser valiente e ir más allá pero bueno también hay que ver hasta dónde puede llegar una administración pero esas decisiones de detalle son importantes son complejas y además las tenemos que tomar muy rápido que es a lo que iba antes y cuadrar ese círculo no es nada sencillo o el mismo debate sobre las renovables implantamos renovables sí a qué velocidad a qué ritmo dónde no es sencillo una segunda idea que me gustaría destacar es bueno tenemos sectores donde tenemos identificadas las soluciones en buena medida y estamos trabajando en ellas sector eléctrico el transporte hay otros sectores que son que son más complejos y que y que y que necesitan más reflexión y y dar pasos adelante también más más decididos ahí se hablaba por ejemplo del sector agrario desde el marco de la de la de la de la de la de la granja a la mesa y y y el foco aquí se ponía en reducir el desperdicio alimentario que bueno pues es fantástico es otra de las iniciativas que también estamos tratando de impulsar a nivel de de gobierno nacional pero donde yo veo un déficit y donde creo que hay mucho camino por recorrer es en transformar el sector agrario para hacerlo sostenible por más que ahora tenemos una nueva PAC que en principio debe empujar en esa dirección y que para los agricultores supone una revolución que 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 han recibido un poco de de uñas probablemente no es suficiente para para alcanzar los objetivos que tenemos de descarbonización y de y de mejora de la de la situación de la de la biodiversidad el sector agrario tenemos algunos además que tenemos algunos problemas muy acotados que solamente lo resolvemos abordando la situación del sector agrario por ejemplo el tema del nitrógeno el nitrógeno lo tenemos presente en emisiones de gas de efecto invernadero como el N2O tenemos emisiones de amoníaco lo tenemos también contaminación de nitratos de suelos de acuíferos tenemos un expediente de infracción España abierto por contaminación de acuíferos por nitratos el 95 97% de las emisiones de amoníaco de España provienen de fertilizantes de purines si no abordamos ese problema si no cambiamos las cosas en el sector agrario no vamos a resolver esos problemas y y esto es tremendamente difícil porque porque es un sector muy sensible con muchas dificultades también económicas ahí es donde donde tienes grandes retos ayer hablabais también por ejemplo de la industria por otros motivos es un sector también pues con una complejidad por la dimensión económica social la dificultad de descarbonizar emisiones de proceso en muchos en muchos sectores que no es nada sencillo es un sector sujeto al régimen de comercio de derechos de emisión se puede ir ganando en eficiencia reduciendo emisiones pero llegar a la descarbonización de determinadas industrias es realmente un salto complicado y y aquí enlazo con otro de los de los elementos se ha hablado ya también en este análisis crítico pues enhorabuena por abordar aspectos como la agricultura como la industria pero bueno pues probablemente vamos a tener que ir a más en los próximos años pero enlazo aquí en un tema que creo que es muy importante y que entronca con 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 lo que es este este congreso que parte de una iniciativa que hizo una era X de gobernanza que es cómo hacemos posible ese cambio cómo cómo logramos vencer las resistencias sociales a ese cambio se ha hablado de transición justa de no dejar de no dejar a nadie atrás pero yo creo que hay que ir un paso más allá no se trata solamente de que de acompañar a los más vulnerables a los que pueden sufrir las consecuencias negativas del cambio de modelo de pérdida de empleos y demás sino creo que necesitamos un apoyo activo de los ciudadanos a estas políticas que no siempre resulta sencillo porque muchas veces nos encontramos con ciudadanos que comparten el discurso general pero cuando desciendes a la medida concreta y le impones obligaciones o le abres una planta de gestión de residuos en su término municipal pues te encuentras resistencias lógicamente y tenemos que ser capaces con mecanismos de gobernanza de involucrar al ciudadano de ponerlo en centro que se sienta protagonista del cambio y que aprecie los beneficios del cambio yo creo que ahí hay elementos en los que en los que esos beneficios se ven claramente y cuando hablamos de descarbonizar la economía pues de la mano van muy a menudo casi siempre por ejemplo en temas de movilidad nos encontramos con mejoras también en calidad del aire en salud en el entorno que disfrutan los ciudadanos y por tanto en su calidad de vida si cambiar la movilidad puede ser una oportunidad para repensar las ciudades hacerlas más humanas más habitables y si el ciudadano aprecia ese cambio y lo hemos visto en muchos sitios lo hemos visto sin salir del País Vasco en el caso de Vitoria que se pone como ejemplo muchas veces de ciudad que ha apostado por un modelo más sostenible y que los ciudadanos aplauden o en Pontevedra donde se bueno se ha decidido llevar a cabo una política de reducir en buena medida el acceso del vehículo a la ciudad contestada al principio pero bueno el alcalde de Pontevedra lleva 20 años después de haber transformado la ciudad ¿no? y los ciudadanos han acabado apreciando las ventajas de un modelo sostenible que le da calidad de vida pero hay otras medidas que se pueden pensar ¿no? yo recientemente he visitado una planta de tratamiento de residuos en otro lugar en la comunidad valenciana y me llamó la atención porque habían hecho toda una galería para visitar la planta para poder verla sin pasar por medio y acabar oliendo a lo que huelen las plantas de gestión de residuos y era tremendamente educativo y creo que es buenísimo que los ciudadanos y me contaba el director general es que esto esto lo hemos hecho aquí lo quiero hacer en otra planta me están diciendo pero ¿cómo te vas a gastar tanto dinero en esa galería que no aporta nada a la gestión de residuos? sí que aporta claro y me decía aquí vienen los ciudadanos y dicen a mí me dijo una señora no me pude quedar más orgulloso este dinero está bien gastado claro los ciudadanos tienen que apreciar que oye este servicio es necesario tenemos que gestionar los residuos gestionando bien estos residuos evitamos que vayan a vertedero generamos un compost de calidad separamos los plásticos y los podemos reciclar si los ciudadanos ven eso son capaces de verlo y de apreciarlo pues tenemos aliados que nos van a permitir hacer posible este cambio y en ese sentido creo que iniciativas de gobernanza novedosas son tremendamente útiles quizá aquí me falta pero no sé si por la presentación de ayer no sé si es que no estaba reflejado o quizá lo podemos comentar después como este proceso como este programa de construir el futuro ha alimentado las políticas de la diputación en materia de transición ecológica o al revés o como está previsto que lo alimente en el futuro pero sí que sería muy interesante en este laboratorio de esta propuesta novedosa que es la iniciativa ver un poco qué reflejo tiene eso en las medidas de transición ecológica y en el apoyo de la ciudadanía en este proceso y nada más yo creo que con esto pues he dado un poco un repaso a las cuatro ideas que querías poner intentando no repetirme demasiado con los ponentes previos que han anticipado buena parte de las ideas que tenía en mente muchas gracias y ahora vamos a dar paso a una mesa redonda con los cuatro asesores y José Ignacio Asensio por favor perfecto gracias Gracias. Gracias. ¿Se oye bien? Muchísimas gracias. Gracias por participar en esta mesa redonda. Y después de vuestros análisis y de vuestras recomendaciones, tenemos una serie de cuestiones que vamos a plantear. En primer lugar, vosotros con todo lo que habéis visto y con todo lo que se trasladó ayer, ¿entendéis que Guipúzcoa puede ser un territorio especialmente sensible al cambio climático? ¿Qué percepción habéis recibido? ¿Cómo vamos a hacer la traducción? ¿No necesitan traducción? Muy bien. Bueno, tal vez deba explicar un poco mi perspectiva respecto a lo que veo en Torquicuna, para poder contestar a esta pregunta. Y tal vez también debería explicar desde dónde hablo. Soy Kirsten Dunlop, soy socia o represento a una organización que colabora con la Diputación Foral de Guipúzcoa y que ha estado trabajando en la demostración de sostenibilidad, reuniendo la cartera con una serie de perspectivas que incluyen la descarbonización, la adaptación y la intersección con la cohesión social. Por lo tanto, mi perspectiva tiene dos elementos en respuesta a la pregunta. Yo creo que el planteamiento ante el propio cambio climático y ante la descarbonización y la adaptación debe ser significativamente más ambiciosa y transformativa. Y me hago eco de lo que acaba de decir el ponente en su anterior intervención. Para conseguir lo que requiere el reto del cambio climático, hay que cambiar de marcha en cuanto a las políticas y los planteamientos. Y puedo explicar por qué y lo que creo que se necesita. Lo que veo como oportunidad extraordinaria para Guipúzcoa es el hecho de que el discurso sobre la acción climática, sobre la descarbonización y esperemos que también tenga que ver cada vez más con la adaptación, y que en conjunto con la descarbonización se contextualiza dentro de un escenario como el de Etor Kisuna Eraikis. Porque cuando ves el cambio climático desde la perspectiva de alguien que hace el trabajo que hago yo, que es dar marcha atrás desde lo que se va a necesitar en el 2030, 2040, 2050, el reto número uno en lo que debemos conseguir globalmente y Europa es una transformación social. Esto está en el propio centro de la transformación económica e industrial. Y esto está en el centro absoluto de una reconceptualización de nuestra relación con el entorno natural, con los recursos y entre nosotros. Y muy pocos sitios en el mundo tienen alguna percepción de cómo conseguirlo, cómo diseñarlo, cómo estructurarlo, cómo ejercer marcos de gobernanza, cómo codificarlo, cómo convertirlo en prácticas. Y colaboraciones sobre el terreno a todos los niveles de la sociedad. En Guipúzcoa tenéis un marco para una transformación, que es una transformación de instituciones cívicas y sociedad civil, en colaboración a través de la solidaridad, la responsabilidad colectiva, la cohesión social y la igualdad. Es una enorme oportunidad para traer la transformación ecológica y llevarlo al mismo corazón del programa. Y este momento no lo está. Todavía se trata un poco por separado. Y diseñar una transformación ecológica para que sea una transformación social. Y tenemos el principio de esto en la demostración. Y esto necesita que el planteamiento sistémico sea más una cuestión de praxis y no solo de teoría, porque todavía hay muchos elementos. Y por accidente ayer fui a otra sesión, porque me equivoqué de sala, y fui a la sesión sobre cambio social y sobre economía sostenible antes de venir aquí. Y lo que huí fueron elementos que debían estar aquí. En la economía sostenible hay todo un elemento sobre liderazgo de pymes y la transformación del futuro del trabajo. Y debe estar aquí. En transformación social está el tema de la salud y la asistencia de salud personalizada. Que esto es algo intrínseco al clima y a la transformación climática. Y tiene que ver con los derechos de migración. Hablaba de la enorme migración. Esta región lo tendrá que abordar, porque es una región tan privilegiada en cuanto a su salud ambiental y bienestar. Por lo tanto, un planteamiento mucho más sistémico sobre el terreno. Ya existen los elementos. Una ambición transformativa mucho más amplia, que busque la regeneración y el enlace totalmente interdependiente entre el cambio climático, protección de la biodiversidad, contaminación y regeneración de los sumideros y almacenes de carbono. Y un modelo para el mundo. Tienen la oportunidad aquí, no solo de afectar el cambio climático, sino construir un modelo exportable sobre cómo se puede abordar la transformación ecológica a través de la gobernanza, el cambio social y el cambio de la industria. Voy a parar, porque tengo tantísimas cosas que decir sobre cómo esta reunión se podría conectar con el programa europeo y sus prioridades para los próximos 10 años. Pero esto exigiría que hablara otros 20 minutos. Así que lo voy a dejar aquí. Me siento invitado a dar un par de números, porque hay una pregunta a nivel de datos, de parámetros muy concretos. La pregunta es si Guipúzcoa está especialmente impactada por el cambio climático. ¿En qué medida? Y bueno, hay que decir, rotundamente sí. O sea, los números hablan por sí solos. Tenemos el incremento de temperatura a nivel de superficie promedio global en el último siglo. Ha sido 0,96, un grado centígrado. En España ha sido 1,5, muy superior a la media. Pero es que en Guipúzcoa ha sido 1,2, pero no en 100 años, sino en los últimos 50 años. A nivel de subida del nivel del mar, desde el 1990, se ha comprobado una subida de 2,5 centímetros por década, pero aceleramos rápidamente y ahora está ya más de 3. Nos decía bien Mónica ayer que el 40% de la población de Guipúzcoa vive en el litoral. Por lo tanto, la respuesta es sí y sí. O sea, sí está muy impactada, sí hay un gran impacto para la población. Y aquí tengo malas noticias y que fue la revista Nature Communication, una revista muy prestigiosa, en el 2019 publicó un estudio en el que triplicaba el efecto que se creía sobre la subida del nivel del mar. En el caso de España, pues ya va a haber para 2050, 200.000 afectados por la subida del nivel del mar. Y afectados significa personas que al menos una vez al año se van a ver inundadas su casa. Y en el mundo también se pasó de unos 80 millones a 200 millones de personas. Por lo tanto, no puede haber nada más pertinente, relevante que lo que estamos haciendo aquí ahora, porque es un problema real, acuciante sobre el terreno. Comentar, por tanto, que es totalmente pertinente, como ya decía José Ignacio, aparte de la mitigación, que también todas las políticas de adaptación al cambio climático, que ya va a venir sí o sí. Y nos queda, por tanto, que adaptarnos a esa realidad. Bueno, un ejemplo para los que hayáis venido en avión es que si sube el nivel del agua, el aeropuerto de San Sebastián no existe. O sea, es algo que a la vez que llego en avión me llama la atención. Ya es una infraestructura básica que está en riesgo absoluto. Ayer comentábamos Jesús en Guipúzcoa respecto a España y respecto a Europa. Y me comentáis un poquito esa perspectiva que tenéis. ¿Cómo está Guipúzcoa situada respecto a lo que puede ser España y lo que puede ser Europa hoy en día? ¿Empiezas tú con España? Antes he anticipado en mi intervención algún aspecto. Yo veo aspectos donde claramente Guipúzcoa lleva la delantera y probablemente es la provincia de España donde los resultados, la gestión en materia de residuos es más positiva en términos de consecución de los objetivos de… Ah, Jesús. Decía, en materia de residuos, por ejemplo, objetivos de reciclaje, preparación para la reutilización, es claramente un ejemplo y en ese sentido muy exportable. Puede haber otros aspectos donde hay más margen de mejora y por citar otro ejemplo, por ejemplo, es en materia de generación eléctrica verde. A pesar de que se están haciendo muchos esfuerzos para potenciar autoconsumo, comunidades energéticas y demás, pero probablemente necesitamos más. Yo lo que sí que creo es que las políticas son avanzadas y ambiciosas y vinculando un poco con, digamos, cómo encaja Guipúzcoa en el contexto del Estado y haciendo un poco el paralelismo a lo que ocurre en la Unión Europea, yo creo que he hecho de menos a veces, desde el ámbito subnacional, es que traten de influir de manera más positiva en la agenda nacional. Nosotros, por ejemplo, en la Unión Europea sí que vemos a veces, cuando tenemos debates en el Consejo, que algunos países que comparten un mayor nivel de ambición, unos países like-minded, como se suele decir, con una misma idea, comparten posiciones y tratan de impulsar esa agenda para hacerla más ambiciosa. Sin embargo, cuando diseñamos políticas a nivel nacional, hay procesos, procedimientos participativos con las comunidades autónomas y demás, pero son más consultivos, se trasladan opiniones, pero no vemos una coalición de ambiciosos que nos impulsen. Y sería muy bueno, quizá, que a partir de esa experiencia positiva de las políticas que se desarrollan en Guipúzcoa, con otros territorios que también puedan compartir esa ambición, oye, no solamente digáis, mira, vamos a hacer las cosas bien, sino vamos a pedir que se hagan bien a nivel nacional, ¿no? Vamos a unirnos varios para impulsar las medidas a nivel nacional. Muy rápidamente, una luz y una sombra, la luz, yo creo, economía circular, ¿verdad? A nivel incluso comparado con España y con Europa, la sombra con energías renovables. España 44% generación eléctrica, Guipúzcoa 8%, ¿no? Efectivamente, pero ahí sí tengo que decir que me ha gustado mucho el planteamiento de hacer un diseño para colonizar los tejados. Efectivamente, porque, bueno, la energía solar es la energía mejor distribuida que existe, llega a casi todos los tejados y, por lo tanto, tenemos que aprovechar esta peculiaridad, ¿no? Perdón, Jesús, adelante. Bueno, iba a decir un poco lo mismo, ¿no? En campos como la economía circular, pues, evidentemente, Guipúzcoa está más avanzado que la media europea, en campos como renovables, menos, pero un poco también enlazando con lo que decías. Creo que luego, a nivel de políticas activas, que era una de las cosas que quería decir en mi presentación, ¿no? No se trata solo de tener estrategias, documentos, farragosos, etcétera, con grandes objetivos, sino luego de implementarlo. Y yo creo que aquí se están haciendo muchas cosas en ese sentido. Entonces, en eso yo creo que es bastante ejemplar, Guipúzcoa. Sí, sí, puedo complementarlo. Yo creo que están pasando más cosas aquí que lo que vemos en esta sala, pero también tiene que ver con cómo se define. Por ejemplo, yo miro aquí Guipúzcoa y pienso, y sí, enormes problemas con aumento de nivel del mar. Pienso en la industria, el 70% de la industria, en las cadenas de valor de más alta emisión del mundo, y esto es difícil de cambiar, el automóvil, la aviación, petróleo, gas, una enorme huella en la silvicultura y en la bioeconomía, en la biodiversidad, y están en un continente cuyo aumento de temperatura ya es dramática. Por lo tanto, los movimientos migratorios de las zonas más cálidas a esta zona va a ser muy significativa. ¿Hasta qué punto estáis preparados para eso? Y pienso en la realidad de cómo aprovechar los recursos muy importantes que existen aquí. La excelencia en los sistemas alimentarios, o en la gastronomía, o en la innovación alimentaria, la agricultura, la silvicultura. Esto forma parte de este conjunto de posibilidades. Algunas de las preguntas que para mí son realmente importantes tienen que ver en parte con lo que se está haciendo desde la perspectiva de las políticas y tienen que ver también con la mentalidad y la capacidad y la disposición. Si hay que pivotar muy rápidamente en la transformación industrial, ¿hay un presidente para ello en esta región? Sí, la hay. Entonces, ¿cómo se aprovecha esta disposición, este pivote rápido, y cómo se conecta con el clima? Porque la protección de la biodiversidad y el clima debe ser una estrategia fundamental para cada pyme y cada industria en esta región. Y me parece que hay tantas piezas de rompecabezas que están no totalmente conectadas en cuanto a su dirección. Y mañana se va a publicar por la Comisión Europea el artículo de la industria 5.0, publicado por el grupo del que formo parte, y es una llamada a las áreas para una reconceptualización total de la industria de Europa para centrarse principalmente en la sostenibilidad, la humanización del negocio y el aprovechamiento de lo digital dentro de los objetivos de regeneración para conectarlo con la economía circular, en lugar de que sean gemelos con una transición inconexa. Por lo tanto, creo que hay oportunidades para que esta región se haga muy visible como faro, pero lo conectaría con lo que he oído en varios puntos distintos. Hay que contar la historia, hay que contar la narrativa. No basta que sea extraordinario, se tiene que contar. Y para que esa narrativa movilice a los actores radicales y los seguidores rápidos que digan que tenemos que hablar de los colectivos, porque los colectivos parecen capaces de ser algo que es muy difícil de producir en otro sitio a esa escala. Una cuestión general, la que hemos visto en este propio Congreso, que es la integración de la dimensión ambiental en el conjunto de la política de la provincia y de la política de la Diputación, aunque me falta saber qué pasa con la fiscalidad, porque, si mal no me equivoco, las diputaciones vascas tienen capacidad fiscal y no he oído nada en ningún momento sobre que se esté orientando la fiscalidad desde la perspectiva ambiental, ni ayer ni aquí. O sea, ese puede ser una laguna importante en esta dinámica general de integración de la dimensión ambiental en la política de conjunto. Y también, en el terreno general, el alineamiento con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Y no lo digo porque yo venga de Naciones Unidas y soy especialmente sensible a la cuestión de los ODS, con lo que me siento muy comprometido, sino porque me parece que es una guía muy útil, una guía muy útil no solo para los responsables de medio ambiente, sino para todos los responsables políticos el de hacer el alineamiento de sus políticas con los ODS. Y si además se acompaña de esta línea de indicadores bastante completa, aunque ya dije antes que no sé bien cómo está funcionando, pero el diseño está bien armado, entonces eso también es algo ejemplar. En ese sentido, tenéis cosas ejemplares a mejorar, pero cosas ejemplares a plantear. Sobre cuestiones concretas, ya las dije antes, de las comunidades energéticas y las cooperativas energéticas, porque, claro, Guipúzcoa tiene una orografía y una estructura geográfica determinada, mucha población, en fin, que hace que igual otros proyectos de renovables no tengan la misma capacidad que en otros sitios. Y lo interesante no es hacer lo mismo en todas partes, sino hacer en cada lugar lo más apropiado. Y esta idea de fortalecer el autoconsumo, porque ahí sí que hay un potencial enorme, me parece muy interesante y muy a empujar. O sea, que ahí podéis resolver la laguna que vais a tener en instalación de otro tipo de renovables que van a tener sus impactos. Y no se trata de hacer renovables con impactos sobre la biodiversidad, sino se trata de buscar una compatibilidad importante. Entonces, por eso es especialmente interesante en sí mismo estas iniciativas de autoconsumo para las empresas y para los particulares, para los hogares, pero también como ejemplo. Igualmente, en los residuos. En la recogida, particularmente en la recogida de residuos y algunas iniciativas, en Naturclima vimos ayer, de qué hacer con estos residuos, de muchísimo interés. En lo que es economía circular, veo más potencial que realidad. Aunque el potencial que tenéis es enorme, porque sois una provincia industrial. Y como provincia industrial, en fin, por vuestras características también, el potencial que tenéis en economía circular es enorme, pero es más un potencial. Lo mismo que tenéis un potencial enorme en hacer medidas de adaptación. No ya solo políticas generales de adaptación, sino medidas de adaptación, porque conocéis bien el territorio, conocéis bien los impactos que está habiendo en el territorio y su evolución, y a partir de ahí sí que podéis instrumentar políticas de adaptación, que es también un potencial muy importante. Lo dejo aquí, pero sí que creo que sois ejemplo en cosas y que tenéis una potencialidad para ser ejemplo en muchísimas más. Aunque hay algunas lagunas que habrá que completar. Sí, al hilo de lo que dice Joaquín, totalmente de acuerdo con el análisis y además una preocupación que tenemos en esa línea. Por ir muy a lo concreto, que yo no voy a intervenir muy poco. En el tema de la fiscalidad, bueno, ayer lo pusimos de pasada, constituimos un grupo de trabajo en el tema de la fiscalidad verde, dentro de Troquisunarex. Tenemos un Cintac dedicado a ello junto con el Departamento de Hacienda, evidentemente. Sabes que tenemos, sí, tenemos mucho que decir en fiscalidad, pero bueno, no todos los impuestos son transferidos o por lo menos ya sabes que hay de regulación estatal. Algunas tenemos capacidad de gestión, pero bueno, alguna cosa se está haciendo en ese tema, pero es verdad que tímidamente y tenemos que acelerar el tema de la fiscalidad. Totalmente de acuerdo y somos conscientes y perfectamente explicado por ti. En cuanto a las energías renovables, sí nos pasa eso. De hecho, se acaban de aprobar dos parques eólicos para Guipúzcoa, la zona de Escoriaza, limitando con la provincia de Álava. Es verdad que el territorio no es especialmente favorable a la energía eólica por la orografía que tenemos, pero es verdad que, bueno, se están dando avances que ya te digo que hace cinco o diez años eran impensables seguramente, pero bueno, no es suficiente y también somos muy conscientes y por eso el que por lo menos el consumo del hogar le demos un impulso importante a través de las comunidades y cooperativas energéticas es importante. Ayer no nos dio tiempo a explicarlo, pero también lo queremos hacer con nuestros parques industriales. Los industrialdeas que llamamos en este territorio, bueno, no lo especificamos, pero lo mismo que estamos haciendo con las comunidades y cooperativas se van a hacer tres experiencias piloto también a nivel industrial y bueno, veremos lo que da de sí. Y luego todo el tema del hidrógeno como combustible de sustitución a los combustibles fósiles, que eso evidentemente todos somos conscientes de que no es un cambio de la noche a la mañana, sino que seguramente nos llevará toda la década, nos llevará toda la década para que eso tenga una eficacia razonable. Pero bueno, el camino está iniciado, pero totalmente de acuerdo con el análisis que habéis hecho y Joaquín, totalmente de acuerdo con tu análisis. Somos conscientes, es lo único que te quería decir, pero me ha parecido acertadísima esa foto que ha sacado del territorio. En economía circular, yo quizás soy un poco más optimista que vosotros. Está calando otra forma de hacer las cosas. Es verdad que eso no es perceptible de la noche a la mañana, es verdad. Pero la colaboración que estamos consiguiendo, sobre todo, con los centros tecnológicos y la industria, ayer lo explicábamos, intentábamos explicarlo, nosotros tenemos una industria quitando las grandes empresas que todos, bueno, grandes empresas para nosotros que a nivel internacional son medianas a lo sumo. Hablo de CAF, Irizar, no sé, Orona, en fin, Indar, que son las mayores del territorio, para nosotros parecen grandes, pero son medianas a nivel europeo incluso. Pero tenemos un ecosistema industrial más P que M, pequeña, pequeña. Y ahí la verdad es que, un poco lo que decía Christian también, que hacía un análisis más global, pero nosotros con esta industria tenemos que conseguir esa sinergia, esa colaboración que, a pesar de lo que parece, en Guipúzcoa, pues no hay una experiencia muy tradicional en la colaboración universidad, centros tecnológicos y industria. Puede parecer lo contrario de fuera, pero no lo es. Se está intensificando recientemente, y lo voy a dejar ahí, recientemente. Y eso sí nos va a hacer un cambio de paradigma importante. Por ejemplo, y solamente lo voy a citar, con el tema del reciclaje químico del plástico, para que os hagáis una idea, es una iniciativa más pública que privada. Es verdad que la tecnología va a ser privada, pero es una iniciativa más pública del departamento, porque somos conscientes de que tenemos un sector en ese ámbito, por ejemplo, muy potente, muy internacionalizado y muy competitivo, pero que, desde Europa, con las tasas, los impuestos, etcétera, se pueden ver abocados a que dentro de una década no existan. Ha sido muy bien recibido, evidentemente, el polo y la colaboración que estamos teniendo del sector es muy importante, pero es más iniciativa pública que privada. Entonces, quiero decir, de acuerdo, que la realidad es, pero creo que los caminos están cogiendo cierta solidez en la economía circular. Soy bastante optimista en el sentido. Y el tema… Yo creo que el potencial, de verdad. Sí, 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 el potencial te entiendo. No, no, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Quería decir, y lo del tema de la energía es evidente que es un camino que hay que verlo, por desgracia, a medio y largo plazo. Hay que hacer un esfuerzo importante. El camino de la transformación yo creo que está iniciado, pero es verdad que estamos un poquito más allá de la casilla de salida. Eso hay que reconocerlo. Tenemos que pegar un acelerón importante y, bueno, es una suma de… Estoy viendo, por ejemplo, ahí al alcalde de Zumárraga, pues evidentemente que haya puesto cinco edificios para… cinco tejados de edificios públicos para que esas comunidades salgan adelante, pues hombre, pues ya empieza a tener una… Si se apuntan todos los que se tienen que apuntar, pues seguramente podemos llegar a más allá del 25% de la población de una ciudad ya de tamaño mediano en Guipúzcoa, digamos, ¿no? Bueno, pues ese camino evidentemente está por hacer, pero está iniciado el camino. Bueno, yo es lo único que quería comentar. Es ahí, es ahí. Hablando de comunidades y cooperativas, ayer comentaba Jesús Alquésar que echaba también de menos un poco ideas como más cercanas, más pequeñas, no tan comunidad, no tan cooperativa, pero que también podía ser ejemplo de cara a Europa, ¿no? ¿Nos puedes explicar qué echabas de menos ahí? Sí, bueno, en otras ciudades, en otros lugares de Europa se está potenciando mucho también el autoconsumo, ¿no? Por ejemplo, en Bruselas, que tampoco creo que sea un paradigma de políticas ecológicas, Tiene muchos problemas, pero sí, hay unas ayudas muy fuertes para poner tus propias placas solares. También, la estructura de la ciudad es diferente, hay muchas casas individuales, ¿no? Entonces, bueno, puedes poner tus placas y ya está, y te gestionas tu energía, ¿no? Entonces, ayer, cuando hablábamos de las cooperativas y comunidades, que me parece una idea muy brillante, realmente, y que creo que incluso habría que comunicarla, ¿no?, en estas próximas iniciativas que está preparando la comisión, pero, bueno, eché de menos un poco estas ayudas, ¿no?, a la autoproducción, pero, bueno, para más bien habitaciones más individuales, ¿no? Se puede hacer también en edificios de apartamentos, lo que pasa es que la producción, probablemente, el tejado es pequeño para todos los que viven, o sea, puedes cubrir parte de los gastos, los gastos comunes, etcétera, pero, claro, no es un autoconsumo, digamos, al 100%, pero, bueno, creo que ahí quizás hay un potencial también, no sé, lo que tenéis, seguramente hay cosas que no se han presentado aquí, ¿no? Quizá. Mientras llega el micrófono, muy brevemente, no, simplemente apuntar desde el ministerio a través del IDAE, del Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético y canalizando en buena medida ayudas del plan, de los fondos Next Generation a través del plan de recuperación, pues una de las líneas es precisamente el impulso del autoconsumo a nivel de domicilios particulares, de viviendas unifamiliar, y también comunidades energéticas, ¿no? O sea, es una línea claramente la que se está trabajando yo creo que desde todas las administraciones. Sí, buenos días, o buena. Bueno, en primer lugar, soy Juancho Sabadíe, presidente de una cooperativa de 600 personas aquí en Donosti, que tenemos un district heating desde hace 32 años, fuimos pioneros en el Estado español. Nosotros producimos agua caliente y calefacción para el barrio de Vera Vera, aquí en Donosti, en las afueras de la ciudad. Para mí, este congreso sobre la transición ecológica, pues ha sido una oportunidad muy importante el conectar con la diputación y bueno, además, he conectado tanto con José Ignacio como con Mónica que nos han abierto las puertas así de par en par y esa colaboración la vamos a seguir manteniendo. Nosotros, hace 32 años, cuando ibas a comprar una vivienda en el barrio de Vera Vera, pues era muy llamativo que te enseñaba la constructora el piso y llegaba un momento que decías oye, hay radiadores y la caldera, ¿dónde está la caldera de esta casa? Y entonces, automáticamente te decían no, no, es que ese edificio que hay ahí en esa parte del barrio es una central térmica que alimenta todo el barrio. Para nosotros fue sorprendente ya en aquel momento. Bien, con esto, ¿qué quiero decir? Que una de las cosas que quisiera yo transmitir que hay una falta de definición desde, vamos a decir, desde la Comunidad Económica Europea, el IDAE, el EVE, porque depende en qué estadio te muevas, te dicen de repente que eres una comunidad energética, en otro nivel te dicen que eres una cooperativa energética, hay una falta de definición bastante clara que la sufrimos nosotros. Nosotros, con el EVE, Diputación y tal, bueno, pues tenemos relación. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que yo creo que si se va a fomentar este tipo de comunidades energéticas, aquí la tenemos en Donosti. Nosotros hemos pasado por todos los estadios, pasamos para la producción, pasamos del gasóleo al gas, del gas pasamos a la cogeneración, tenemos instalado un motor de un megavatio de potencia, generamos electricidad, esa electricidad se la vendemos a Ibedrola por la red, queremos, estamos estudiando ahora temas de autoconsumo, el tema de las placas fotovoltaicas en todo el barrio, más la producción que generamos nosotros de electricidad. O sea, nosotros estamos en este sentido en primera línea, ¿vale? Cuando oigo aquí hablar de este tema de comunidades, yo quisiera un poco más de definición porque depende donde vayas, te tratan de una manera o te tratan de otra, sin más. De todas maneras, yo ya sé que la puerta de la diputación la tengo abierta y bueno, pues será esto, simplemente comentaros esto. Gracias. Vale, Escarricasco. Estamos ya, tenemos que terminar. Ayer, le dábais importancia a la falta de comunicación o a la mala comunicación que no nos sabemos vender. Nos decían que éramos muy guipuzuanos y que estábamos haciendo verdaderas cosas que no las debemos de transmitir bien. ¿Tal mal lo hacemos? Me voy a soltaros ahora. Si te cuento, en general las administraciones nos vendemos mal. Yo aquí no puedo dar lecciones de nada porque nos pasa lo mismo. Es muy difícil trasladar el mensaje de lo que se está haciendo bien. Yo creo que ahí inciden varias cuestiones. Nosotros estamos ahí, los funcionarios o los servidores públicos a veces estamos muy en nuestra cueva, centrados en el trabajo y no prestamos atención a cómo trasladarlo y es fundamental, es básico. Y yo creo que ahí tenemos un déficit importante en este trabajo con materia de comunicación, con equipos de comunicación. Creo que tenemos, vamos, ya digo, no puedo dar ningún consejo porque tampoco creo que seamos un ejemplo de comunicar bien las cosas. El ambiente es bastante hostil para cuando las cosas se hacen bien. O sea, en general la buena noticia no es noticia. Eso es una realidad. Lo que sí se sabe o sí se conoce o sí se percibe, por ejemplo, es que en el País Vasco se vive bien. y en el País Vasco habiendo superado algunos asuntos que se superaron, pues ya todo va bien. Pero es el conjunto, es que hay unas tasas de empleo más interesantes que en el resto, la estabilidad del empleo también es más interesante, los ingresos lo son, en fin, el bienestar en general. Y esto forma parte, se quiera o no, esto que se está haciendo forma parte de esa situación más de bienestar y de reconocimiento en su conjunto. Esa línea sí que va a tener, es una línea de éxito. Luego, las líneas más concretas, ayer se ponía ejemplo de que os dieron un premio de covidrio y que salió en una esquinita del periódico. Pero es que es normal que un premio de covidrio vaya a salir en una esquinita del periódico porque hay cosas relacionadas con los residuos, que se recicla, que esto y lo otro, que ya no son noticia. Entonces, habrá que buscar, mi consejo sería que busquéis en las singularidades. Este tema de las comunidades y cooperativas puede ser un asunto que tenga. ¿Por qué? Porque ahora mismo el asunto del precio de la luz sí que es portada, sí que abre telediarios y es portada de los periódicos. Esto significa las propuestas que hablasteis ayer de 2.000, 3.000 euros de instalación, de poder tener autoconsumo en una familia, en un hogar, es muy interesante. Entonces, cosas así en el momento oportuno sí que podrían ser. Ahora, tendréis que estudiar cómo en ese momento oportuno aparecéis y dais el campanazo. Pero hay que, también eso significa pues tener gente de comunicación, que esté al tanto, que esté al día, que sepa hacerlo con éxito y buscar alguna polémica porque si no hay polémica no hay noticia. Ese es mi consejo. Pero en principio lo importante es seguir avanzando, que la ciudadanía vuestra sí lo vea y sí se sienta comprometida y como se dice en mi pueblo y soy navarro, que el buen paño en el arca se vende. Espero que te diga por ahí. Ya. Sí, me gustaría añadir una cosa. Yo soy una visitante y una invitada, así que siempre lo que hago es salir a las calles y hablar con la gente, las estaciones de autobuses y los taxistas y les pregunto sobre Torquizuna y he recibido respuestas muy interesantes. No siempre me hablan de que sea sobre sostenibilidad y prosperidad en el contexto del cambio climático, así que creo que aquí hay una oportunidad de trabajo. Además, creo que también hay una oportunidad masiva que sobre todo va a surgir el año que viene porque en el contexto de Horizonte Europa hay una misión sobre adaptación climática. Ya estamos liderando el principio de esta misión en ciudades. También hay una oportunidad y hay una convocatoria para 100 regiones para que se presenten como áreas a faro o áreas que van a conseguir hacer experimentación de cómo hacer esa adaptación y transformación climática y la descarbonización que está en el centro de todo también. Así que hay una oportunidad para realmente poneros en el mapa. Conseguir cosas de forma callada está muy bien si luego se puede dar pasos adelante demostrando lo que se puede hacer para que lo puedan copiar otras regiones y los retos que debatimos aquí son los retos a los que se enfrenta todo el mundo. La economía circular es algo a lo que se refiere mucha gente para resolver todos los problemas, pero realmente cuando lo vemos hablamos solo de residuos y no únicamente de la reconceptualización del diseño y con energía hablamos de sustitución en lugar de una reconfiguración total de cómo vemos las infraestructuras. Así que seguiría argumentando cuando hablamos de cambiar los hogares. Pensemos también en la sanidad, la infraestructura digital que necesitamos es la misma para la teleeducación, digitalización, los hogares y cómo nos movemos y cómo vivimos. Hay muchas oportunidades porque hay tal concentración de capacidades y voluntad política para actuar que nos ofrece la oportunidad de poner a FIPUZCO en el contexto de las misiones de la iniciativa de transformación justa y en el contexto de la convocatoria global. Y voy a acabar después de la COP, también hablamos del Hub de Innovación Global se creó en ese momento y habla para conseguir acción por parte de los actores subnacionales para trabajar directamente en estos procesos y tiene que ver con una misión y una demostración de cambio sistemático a través de la colaboración radicales. Esos son los términos claves. Es una iniciativa que se está creando ahora mismo y esto es también otra oportunidad para hablar de lo que esto ocurre aquí en un escenario global. La gente decía el festival de San Sebastián la red carpet la alfombra roja está hecha con material reciclado no sé qué no sé cuántos y no salió en ningún sitio y entonces decíamos tal vez igual si en vez de alfombra roja lo hubierais puesto alfombra verde habría hablado todo el mundo de ello. Hay que tratar de impactar. Ya lo intentamos. Sintiéndolo mucho y cortando así porque nos están obligando lo único os voy a invitar a que subáis vamos a quedarnos una foto Mónica Asensio y damos por finalizada esta charla. Os pido por favor a todos los invitados que vayáis yendo al cubo grande ¿Igo? Sí, a seguir el plenario que empieza dentro de siete minutos. Muchas gracias. 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 Gracias.